¡Expertos en la mecánica! Mi nombre es Nelson Ojeda de Soloparamecanicos.com Tu canal en tecnología automotriz Hoy vamos a ver sobre el sensor de estabilidad, el sensor ESP Vamos a ver donde está ubicado los diferentes componentes Así que ven, acompáñame a verlo, ¡ruédalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!